Es el único dating show que busca el amor a dos bandas. ¿Quieres a estos colegas? Vinny y Polly dejan de lado su colegueo para encontrar el amor. ¿Encontrarán 20 afortunadas al hombre de sus sueños? ¿Diga? ¿El amor de mi vida? Amor a dos bandas. Estreno el viernes 7 de junio a las 10 y media en MTV. ¿Encontrarán 20 afortunadas al hombre de sus sueños?